Se lo damos, se lo damos, tres, tres, dos, uno, tiempo Piedra me sabe a mierda de ya estoy harto, me vuelco más en mí, en mis amigos y el asfalto No te las gastas cabrón como me las gasto, pienso ir rápido pa' tomar impulso y a lo alto Han tomado el puente y yo cojo y te lo saco, para mí tan solo eres un saco Voy a demostrar que tú no eres un rapero, solo eres un lelo a esos que llaman tos yacos A mí no me llaman tos yacos, te lo explico si me conoces un rato Joder Fran, has pasado de ronda, por lo menos cúrratelo y ponte algún nombre a algo guapo Fran, que cutre, de verdad, eres malo, hasta para pensar y no piensas nada, si no, no vendrías simplemente y ya está Vete ya, por favor, suficiente, ya Espero que me dices todo dentro de frío, tú quieres una acá solo para distinguir Yo no necesito eso, mira mi prim, porque con mi nombre propio ya me ven venir Entonces que suéltame de barras con valor, que tengan más pesos y a lo mejor puede que pases de ronda y que te den un replicón Pero lo siento que con tu rap no demuestra acción No me hace falta, me diferencian por la cara, es suficiente, con eso me basta Por tu nombre te ven venir, hay 400 franes, no te diferencias en nada Todas iguales me valen, verdad Yo lo pienso y es que manda cojones, así vestís los franes, no vales Ahora de Sil Sil, pero antes de Al Capone Pero que dices, en verdad solo eres un despojo, voy a dejar tu número en rojo A mí no me digas nada, pana, que por tu cara te ven venir Las muecas no dicen lo mismo que ojos Loco, el brillar de ellos, yo te voy a matar, cabronazo, no por lo que hay en el cuello Bueno, si puede que lo produzca ello Me mido por mis palabras, mis grandes destellos Te mides por tus palabras, mides 1,20 Trapear conmigo entonces no creo que rente, en serio, lo estoy demostrando Mis muecas las finjo muy bien, parece que estoy esforzando Y ni eso, voy a tope, no me cuesta nada A ti, sí, sacártela, eso Te la doy con queso, voy al galope Idiota, soy el tote, voy en progreso ¡Oye! ¿Me da el ruido para estos chavales o no? ¡Agracias! ¡Se merece más el dicho ruido! ¡Vale, vale, vale! ¡Jurado! ¡Lo quiero en 3, 2, 1! ¡Se la lleva a Fran! ¡Ruidando fuerte para Carla!